El Autocross de Costa Rica es presentado por El mejor sonido para tu auto lo tiene Eminent Car Audio Distribuidores en Panamá de la marca Orion Autos Colón, concesionario de Ricardo Pérez Con su servicio de taller y repuestos Ubicados en la estación Terpel de Cativá Servillantas Montenemos a la venta Llantas nuevas y de poco uso de las mejores marcas Contamos con los servicios de alineamiento, cambio y reparación de llantas Servillantas Mont con dos sucursales, La Chorrera y Bajamonte Asuero Motor, que te ofrece el servicio de pedido de repuestos automotriz Al exterior de cualquier marca o modelo Háblanos un poco de lo que se le ha hecho al carro ahora que lo tiene en sus manos En realidad el carro está igual, sigue siendo el mismo carro Solo que en la parte estética se le hizo muchas cositas que mejoró la visibilidad del carro Háblanos un poco de este auto, ¿qué es lo que veremos hoy aquí en la pista de la Juela? Bueno, es un vehículo que recién se está construyendo, ¿verdad? Básicamente esta va a ser la primer prueba de él, ya en una competencia Este es un vehículo 8 cilindros, con un motor Chevy 427 Y bueno, ahí pueden ver un poco los accesorios que le pusimos, ¿verdad? Bastante amor ¿El poder del auto está para darle duro a esta pista? Eso esperamos, sí, lo preparamos para eso Esperemos que todo salga bien La pista está prácticamente en un kilómetro de largo Campeonato Nacional de Autocross 4x4 Pinta la Hoya en Costa Rica Vámonos con más de la emoción Categoría 8 cilindros, aquí en Banderas 4, Full Racing Con un gran deseo, con unas ganas de estar aquí Sacar el Autocross adelante en Costa Rica Y en realidad fue para todos un éxito La carrera de hoy fue algo, fue de serie Creo que todo el público y a todo el mundo Salió muy contento hoy de la pista de la Hoya Aquí en la Juela, en Sabanilla de la Juela Usted bien lo sabe, Pacho Usted ha estado con nosotros en todo momento Y la idea es que no nos abandonen Nosotros queremos que este deporte no sea única y exclusivamente a nivel nacional Queremos hacerlo a nivel internacional Y queremos hacer que esto sea para Costa Rica y Panamá Que somos el deporte que en realidad el Autocross tenemos a nivel centroamericano ¡Gracias! 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 Correcto, podríamos decir que de 10 puntos yo le daría un 9, porque hacerlo como un 10 en estos momentos es muy difícil y hay sus detallitos que hay que ir mejorando, pero creo que el balance es excelente, podemos verlo el público, la cantidad de carros, la organización, todos los detalles fueron excelentes, podemos hablar de un 9 en relación a 10. ¿Can you feel the rock? Comin' onward, searing, off my tongue in the woods, the ribs you're here, this is the drop dial of the year. ¿Can you feel the rock? When the heart is piercing, clean and strong, but what's so loud and clear, this is the drop dial of the year. It's the drop dial of the year. It's the drop dial of the year. We can take advantage of the power of the engine, but we have problems with our eyes, the visibility affected us a lot, so we try to give the power, but we don't control it by the view. We lose control of the car, one has a few sectors and we lose time and we lose our other competitors. We have to take advantage of the view and the suspension. We lose control of the car, one has a few seconds left. We lose control of the car, one has a few seconds left. Yes, of course. Yes, of course. Because when he stays in second, in the first line, he came out in the first line. And that's very beneficial. A shout out to the panameans, we'll see you soon. We'll see you soon. We're doing this fast. We'll see you soon. Bueno, era una carrera que sabíamos que iba a ser muy reñida Nadie quería perderse ni un segundo Todo el mundo con sus carros muy bien preparados Y tratamos de salir adelante como siempre lo hacemos No, el trimestre salgo el séptimo Y logro encontrar un espacio y por ahí me fui Bueno, mira, lo único que pasa por mi mente es que el motor no falle Que el carro no falle Y para adelante, para adelante, para adelante Y bueno, creo que Costa Rica en este momento Está en uno de los mejores momentos Puesto que nos dieron el campeonato nacional avalado por Pecón Y creo que somos nosotros quienes tenemos que ponerle apoyo Para salir adelante con esto Y volver a revivir el autocross Y también queremos ver los panameños aquí ¡Los espero! Saludos a la bandera de cuadros para Panamá Saludos a la bandera de cuadros ¡Au! ¡Au! El autocross de Costa Rica fue presentado por El mejor sonido para tu auto lo tiene Eminent Car Audio Distribuidores en Panamá de la marca Orion Autos Colón, concesionario de Ricardo Pérez Con su servicio de taller y recuestos Ubicados en la estación Terpel de Cativar Servillantas Mon, tenemos a la venta Lantas nuevas y de poco uso de las mejores marcas Contamos con los servicios de alineamiento, cambio y reparación de llantas Servillantas Mon, con dos sucursales La Chorrera y Bacamonte Azuero Motor, que te ofrece el servicio de pedido de repuestos automotriz Al exterior de cualquier marca o modelo Taller en el de las tablas Con el servicio de mecánica profesional Y tecnología al servicio del tuning de tu auto Taller en el de las tablas Con el único Dyno Dynamic en América Latina